A pesar de que la iniciativa prohíbe la denominada Pela, fue presentada por el diputado del PLD Radamés Camacho, miembros de esa mancada como Gustavo Sánchez, no están a favor del proyecto de ley. Eso ni siquiera debe estar en una ley que limite básicamente la corrección. Yo estoy en contra del castigo. El proyecto ordena que los padres y tutores que cometan maltrato físico serían amonestados por el Ministerio Público y sometidos a programas de orientación y tratamientos psicológicos. La pieza legislativa de prohibir este modo de corrección ha generado tremendo avispero entre padres y tutores. Escuchemos. Si yo le tengo temor a mi hijo para corregirlo o para darle una pela como él se la merece, porque me debe doler, entonces el niño se va a criar torcido y va a hacer lo que le da su gana. Si mi hijo hace cosas malas, yo se la voy a apoyar. ¿De qué forma? Si yo quiero dar educación a mi hijo. Eso a ellos que hay que dar una pela. Principio, valor y sentimiento. Con eso usted tiene. Tú no tienes que agarrar una chancleta. Los niños ya no estamos con tiempo de antes que había que dar palo. De mi parte yo estoy totalmente en contra del abuso infantil. El proyecto fue depositado el primero de noviembre y enviado a la Comisión Permanente de Niñez y Adolescencia y actualmente se encuentra bajo estudio en la Cámara de Diputados. Vanessa Valdés, Noticias Unido.